¡Para gasta! ¡Ya regresa! ¡Buff Jardigan! ¡Tenemos una emergencia! Necesitamos operar la barriga de cacerola y el cerebro de chícharo de Homero. ¡Estamos rotos! Tiene dinero, diviértete operando Homero. ¡Pero cuidado! Si algo sale mal, Homero gritará. ¡Sé el mejor doctor de sprinting operando Homero! ¡De Hasbro! ¡Juegos Hasbro! ¿Quién dijo que solo es un juego?